Música Hola que tal, ya es sábado 2 de abril y te presento el resumen de la zona, soy Luis Alberto Martínez y esta es la información Delito de corrupción de niñas y adolescentes aumentó en un 144% En el estado de Guanajuato durante febrero el delito de corrupción de menores registró 26 casos, lo que representa un alza de 144% Sumado al mes de enero se registraron 44 casos en total, lo anterior de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Que colocó a la entidad como el primer lugar en este delito Se incrementa el robo de hidrocarburo en Guanajuato De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Durante el primer bimestre del año, este delito se incrementó en un 47% Comparado con el mismo periodo del 2021 De acuerdo a los datos que proporciona el portal En enero y febrero del 2021, sumaron 25 carpetas de investigación por robo de hidrocarburo Y en el mismo periodo, pero del 2022, se han registrado 47 casos Creció pobreza laboral en Guanajuato durante el 2021 De acuerdo a la Organización México Como Vamos, en Guanajuato la pobreza laboral se incrementó en un 5.3% Al cuarto trimestre del 2021, en comparación con el mismo periodo del 2020 El crecimiento que se detectó en ese lapso pasó de 35.5% a 40.8% El rescate de cadáveres en fosas de Juventino Rosas ya rebasa el centenar De enero del 2021 a la fecha, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia Y colectivos de familias de personas desaparecidas Han localizado a más de 100 personas en pozos y fosas en al menos 7 comunidades de Juventino Rosas La mayoría de las personas localizadas estaban desaparecidas Y radicaban en municipios como Celaya, Cortazar, Villagrán, Salvatierra y el mismo Juventino Rosas Centralizar CEMEFO complicará funerales e incrementará costos, advierten funerarios Centralizar los servicios médicos forenses en Guanajuato No solo incrementará el precio de los servicios funerarios Sino que hace que las familias se trasladen varias veces antes de que puedan velar a su ser querido Así lo señaló Cristian Ureña, presidente de la Asociación de Funerarios de León Quien dijo que busca una reunión con Carlos Samarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado No hay plan de movilidad, evidencian capitalinos en protesta por accidente fatal La tarde de este viernes, un grupo de ciudadanos y ciudadanas se manifestaron con dos protestas distintas Para exigir mejoras en las condiciones de seguridad para los peatones Esto luego del fallecimiento de una mujer embarazada, su hijo en gestación y otro hijo de 7 años En las inmediaciones de la Glorieta de la UNESCO Al ser atropellados, las manifestaciones se dieron paralelas a la inauguración del Rally de las Naciones Arranca el Rally de las Naciones en Guanajuato capital La que para muchos es la arrancada ceremonial más espectacular de todo el mundo Se vivió de nueva cuenta a los pies de la alhóndiga de Granaditas Esta vez, no fueron autos del WRC Pero la pasión se quedó intacta El público de la capital guanajuatense se dio cita en los diferentes puntos de la etapa Para ver a los pilotos representantes de 13 Naciones Recuerda estar pendiente de la información que te presentan mis compañeras Carmen Martínez y Bania Jaramillo En las breves de la zona Visita nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx Y síguenos en redes sociales www.zonafranca.mx